Aquí tenemos al Totasio, a ver qué nos va a hablar. ¿Qué rollo, raza? ¿Cómo andan allá por la comarca lagunera, cabrones? ¿Cómo andan por allá o qué? ¿Unas pinches cervezas o qué, raza? Aquí estoy con la banana, aquí con el fuente. Unos caguamones, unos caguamones. Unos caguamones, pelados. Vamos a ver al banana, a ver qué nos dice. Un saludo para toda la raza allá de Friz de May. ¿Cómo? ¿Cómo de mayo? Todo. ¿Cómo va la carne, banana? Ahí, dos, tres. ¿Seguro? Sí, parece que el carajo. Salió peor que el pelado, el hostia, ya nos ganó aquí para cocinar. ¡Ah, la banana! Échale un... ¿Qué tal la carne? Bien, qué bueno. Pues mira, bien, todo bien, todo bien. ¿Qué dice? Sí. Vamos a ver. Sí, pero ahora yo te pongo tren aquí. Sí, parece que... No, aquí toda la raza, ¿cómo ven? Sí, aquí estamos echando una carne asada con el primo banana. Sí, se fue de shopping ayer. Y el buen amigo Totasio. Que no. Mirenlas tragando ahorita, se fue de shopping ayer. Ja, 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 ja. Ya estás dilente.